No he tenido la ocasión de saludarles a todos y cada uno de ustedes al inicio y ahora lo quiero hacer. Les saludo y vamos a empezar a hacer esta comparecencia en esta comisión para dar cuenta del proyecto de ley de presupuestos de sanidad para el año 2022 de Castilla y León. Como saben ustedes, una de las necesidades más acuciantes de la sanidad es una adecuada financiación que permita garantizar unas prestaciones, servicios y tratamientos eficaces de última generación, pero también la atención de unos profesionales sanitarios de primer nivel. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a todos los procuradores que apoyaron favorablemente el anterior proyecto de presupuestos que permitió que el Departamento de Sanidad tuviera el mayor presupuesto de su historia hasta el momento. Sabemos que el sistema sanitario tiene unas necesidades infinitas, mientras que los recursos son finitos. Sin embargo, el paso de gigante que dimos en materia de financiación con el presupuesto de 2021 no solo no viene a consolidarse en este proyecto de ley, este proyecto de ley vuelve a aumentar la partida destinada a sanidad, alcanzando las mayores cuantías de su historia. Como todos ustedes ya conocen, para el año 2022 el presupuesto asignado a la sanidad pública de Castilla y León asciende a más de 4.449,4 millones de euros, con un ligero incremento en un 1,91% respecto de los presupuestos del 2021, consolidando, por tanto, el importe de esfuerzo presupuestario que hicimos el año pasado al aumentar el presupuesto respecto de los presupuestos anteriores que se arrastraban ni más ni menos desde el año 2018. Esto supone que en estos dos años hemos aumentado un 24% el presupuesto destinado al Departamento de Sanidad, que se traduce pasando de 3.575 millones de euros anuales a 4.449,4 millones de euros anuales. Debemos tener en cuenta que, en lo que se refiere a los ingresos que obtiene la consejería, el 96% de los ingresos son aportados por la propia comunidad autónoma. Por tanto, el 4% restante lo aporta el Estado a través de diferentes vías, pudiendo destacar el Fondo de Asistencia Sanitaria del Estado, 99,2 millones de euros, Fondo de Compensación Interterritorial, 7,6 millones de euros, Control de IT de la Seguridad Social, 13 millones de euros, Fondo de Cohesión Sanitaria, 11,6 millones de euros, Transferencias Finalistas del Estado, 51,9 millones de euros, donde se incluyen los fondos REACT-UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el MRR. Es más, en las previsiones de los presupuestos generales de la comunidad, el Estado, a través de los fondos REACT-UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, solo está previsto que nos transfieran 36 millones de euros, un 0,81% del presupuesto total que la Administración regional destina a sanidad. Con estas cuentas, nuestro compromiso de legislatura en esta materia está sobradamente cumplido. Si en el 2018, esto es, en la pasada legislatura, el presupuesto ascendió a 3.588 millones de euros en 2022, el nuevo presupuesto implica un incremento en más de 861 millones de euros, más de un 24%, lo que demuestra el importante esfuerzo presupuestario que, desde que tomé posesión en el cargo como consejera de Sanidad, venimos realizando, lo que nos está permitiendo avanzar en la consolidación y mejora de un sistema sanitario público universal y gratuito para todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León. Año a año seguimos manteniendo nuestro compromiso con la sanidad pública de Castilla y León. Como ven en la diapositiva, se ve muy bien el cambio de orientación que hay desde el 2018 al 2021 y 2022. Año a año seguimos, como decía, manteniendo nuestro compromiso con la sanidad pública de Castilla y León sin recortes económicos. Son los mayores presupuestos que se han aprobado para la sanidad pública de Castilla y León y con ello se consiguen varios de los objetivos a los que me había comprometido en mi primera comparecencia ante esta Cámara, ante la evidencia de que los presupuestos de las pasadas legislaturas eran claramente insuficientes para el sostenimiento del modelo sanitario de esta comunidad. Si vemos esta diapositiva, vemos que tenemos cuatro objetivos fundamentales que vamos a conseguir con estos presupuestos. En primer lugar, consolidamos un presupuesto destinado a sanidad por encima de los 4.400 millones de euros. Es más, más de un tercio del total de los recursos presupuestarios de la Junta de Castilla y León van a estar destinados a la sanidad, hasta el punto de que el peso que tiene la sanidad sobre el resto de actividades acometidas por el resto de consejerías de la Junta de Castilla y León representa un 42,62% respecto a los créditos disponibles para cubrir el gasto no financiero de toda la Administración regional. Dicho en otras palabras, de cada tres euros del presupuesto de la Junta de Castilla y León, 1,3 euros se destinan a sanidad. En segundo lugar, estos presupuestos nos van a permitir consolidar una inversión de al menos el 7% del PIB regional a la sanidad de Castilla y León, objetivo que marcamos al inicio de la presente legislatura y con el acuerdo recogido en el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Y ello, a pesar de que el Gobierno de la Nación no haya aprobado todavía un nuevo sistema de financiación autonómica. Le recuerdo que el actual es deficitario para esta comunidad al no llegar a cubrir el denominado gasto social, lo que nos obliga a financiar parte de la sanidad con recursos extraordinarios de la comunidad, como la deuda y el déficit. Lo importante también es valorar el gasto por tarjeta sanitaria. Pues bien, esta consolidación del 7% del PIB regional destinado a sanidad también se va a materializar en un incremento del gasto sanitario real que destinamos por habitante en un 2,6%, pasando de 1.882 euros por tarjeta en 2021 a 1.930 euros en 2022, sin imputar el gasto en servicios centrales y administrativos que nos llevaría a 1.975, es decir, que destinamos 48 euros más en sanidad por habitantes. Si incluimos este gasto, la inversión por tarjeta sanitaria asciende a 1.975 euros. Si no es la comunidad con más gasto por habitante, con más inversión, perdón, por habitante, no estaremos muy lejos de ello. Si dicha cifra la comparamos con cifras del 2018, en 2022 vamos a destinar 407 euros más en sanidad por habitante. Por tanto, desde que Castilla y León asumió las competencias en materia de sanidad en el año 2002, nunca se había destinado tanto dinero para todos y cada uno de los habitantes de esta tierra. De hecho, en estas semanas se están ya presentando proyectos de presupuestos en diferentes comunidades autónomas y, pese a que nuestro incremento presupuestario es menor al del año pasado, sigue superando a comunidades como Navarra o Castilla-La Mancha, los cuales para este año aumentan en apenas medio punto su presupuesto para el primer caso e incluso retrocede en más de un 1% en el segundo, por lo que no es solo consolidar un crecimiento de más del 22% del presupuesto, sino que nos permite seguir aumentando su cuantía. Es el camino adecuado para financiar convenientemente el sistema. El tercer gran objetivo, el presupuesto asignado prácticamente, cubre el gasto real del Servicio Público de Salud de Castilla y León, garantizando la sostenibilidad económica del sistema de salud de Castilla y León y en particular nos va a permitir incremento en más de un 10% del capítulo 1 destinado a salud pública con más de 6 millones de euros, lo que nos va a permitir contratar especialistas en medicina preventiva y salud pública y otros profesionales que intervienen en la prevención y, en este caso, también en la lucha contra las pandemias. Incremento en más de un 38% de la partida para reforzar y potenciar los calendarios de vacunación de todos y cada uno de los habitantes de Castilla y León, una vez acreditado durante la pandemia que la vacunación es y sigue siendo la principal arma en la lucha contra las pandemias. Además, se incorporará al calendario vacunal la vacuna del Epestoster. Dotación de un fondo de 367,3 millones de euros para continuar luchando contra la pandemia, que todavía no ha finalizado, como bien saben ustedes. El fondo íntegro, financiado por el Gobierno regional, que no por la Administración central vía presupuestos generales del Estado. Consolidación de una bolsa de más de 2.133 millones de euros destinados a gastos de personal de la Gerencia Regional de Salud, lo que nos permitirá garantizar las retribuciones de los profesionales sanitarios del Servicio Público de Salud y abordar las nuevas necesidades de cobertura de personal de la Gerencia Regional de Salud. Vamos a destinar a la atención primaria un 20,3% del presupuesto, es decir, 722,7 millones de euros, sin computar el gasto, evidentemente, de receta farmacéutica, cumpliendo así con otro de mis claros compromisos de inicio de legislatura de reforzar la atención primaria. Seguimos apostando por la consolidación y mejora de las infraestructuras sanitarias, del equipamiento de alta tecnología y de los sistemas de comunicación e información de nuestros centros sanitarios. Por ello, seguimos incrementando los recursos destinados a inversión en más de un 6%, destinando a dicho fin más de 162 millones de euros. El cuarto objetivo podría ser seguir atendiendo posibles necesidades COVID, la estimación del gasto COVID para el año 2022 asciende a 364 millones de euros, que está repartido en capítulo 1, 146 millones de euros, capítulo 2, 210 millones de euros, capítulo 4, 2 millones de euros y capítulo 6, 6 millones de euros. Esperamos que la altísima inmunización de nuestra población limite el impacto de este virus y no precisemos utilizar estos fondos. En definitiva, el presupuesto que presento hoy es un presupuesto económicamente robusto, real y ajustado a las necesidades de la sanidad de Castilla y León, que nos va a permitir desarrollar las políticas que nos marcamos y me marqué en mi primera comparecencia de legislatura para mejorar y consolidar los pilares de nuestro modelo de sanidad pública y universal que queremos para todos. Como les he señalado en múltiples ocasiones, la falta de financiación, junto con la falta de planificación del sistema sanitario y la ausencia de planificación en la formación de profesionales durante muchos años han traído al conjunto del sistema a una situación muy compleja que precisa de medidas inmediatas, decididas y en profundidad para garantizar supervivencia. En ello estamos. Estos presupuestos son el claro ejemplo del trabajo de esta consejería para afrontar estas dolencias, que son dolencias casi crónicas. No podemos dar una adecuada atención sanitaria a nuestros ciudadanos si no planificamos adecuadamente sus servicios, si no proyectamos al futuro las necesidades de profesionales, si no formamos suficientes profesionales para reponer las jubilaciones o afrontar servicios asistenciales que la tecnología y los avances científicos van ofreciendo. Pero tampoco podemos ofrecer a nuestros ciudadanos un sistema sanitario de calidad si no ofrecemos un sistema que sea viable. Si analizamos la distribución de los fondos destinados a sanidad en este proyecto de ley de presupuestos para el año 2022, podemos ver que los 4.449,4 millones de euros se dividen a nivel general de la siguiente forma. En capítulo 1, gastos de personal. Estos presupuestos incluyen 2.215,4 millones de euros, 59,5 millones de euros más que el año pasado para la contratación de profesionales y 378 millones de euros más que en el año 2018. En capítulo 2, gastos corrientes de bienes y servicios, la cuantía asciende a 1.301 millones de euros, 4,3 millones de euros a mayores, 314,1 millones de euros más que en el año 2018. En capítulo 3, gastos financieros, la cuantía disminuye a 37.504 euros, básicamente intereses a pagar, una cuantía pequeña. Esta cuantía disminuye desde 2018 en 115.000 euros. En capítulo 4, farmacias y subvenciones, el presupuesto es de 764 millones de euros, 10,33 millones de euros más que el año pasado. Son 148 millones de euros más que en el año 2018. En capítulo 6, inversiones en obras y equipamientos. Su presupuesto asciende a 166,5 millones de euros, 9,26 millones de euros más que el ejercicio anterior y 35 millones de euros más que en el año 2018. En capítulo 7, transferencias de capital, 1.153.001 euros, cuantía similar a la del ejercicio anterior, disminuye 1,8 millones en comparación con el año 2018. En capítulo 8, activos financieros, 959.264. También es una cuantía similar a la del año pasado y que en el año 2018. De los 4.449 millones de euros totales, la Consejería de Sanidad recibe 125,2 millones de euros, un 15,4 más que el anterior ejercicio. Y la Gerencia Regional de Salud percibe 4.324,2 millones de euros, casi un 2% más que el año pasado. Hace dos años, estas cuantías eran de 93 millones para la Consejería y 3.495 millones de euros para la Gerencia Regional. Pero para poder explicar mejor estos argumentos, estos aumentos presupuestarios, me gustaría poder hacerlo en relación a los diferentes programas y proyectos que se enmarcan dentro de este presupuesto, ya que tanto ustedes como los ciudadanos que pueden estar viéndonos comprenderán mucho mejor qué políticas queremos desarrollar, qué inversiones están previstas a cometer y también qué estrategias queremos implementar. Comenzaré por comentar los programas de la Consejería de Sanidad y pasaré posteriormente a desgranar los programas que corresponden a la Gerencia Regional de Salud. En concreto, quiero comenzar por el programa relativo a salud pública. Como saben, esta legislatura, al menos sus dos primeros años, han demostrado claramente tener un fuerte impacto en la salud pública de la ciudadanía. Nunca antes esta dirección, la Dirección General de Salud Pública, habían tenido tanto protagonismo en las tomas de decisiones. Han sido dos años muy complicados para sus profesionales y directivos y, desde luego, quiero en este momento aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los trabajadores de salud pública de la Consejería, a los trabajadores de los servicios territoriales y, en especial, también a la Directora General de Salud Pública, Carmen Pacheco, su esfuerzo y compromiso durante estos dos años de legislatura. Como ya dije en mi primera comparecencia, es necesario reforzar nuestro sistema de salud pública. Históricamente, la asistencia sanitaria había despalazado a un segundo plano este ámbito, a este ámbito, pero lo vivido en estos últimos dos años nos ha reforzado en la creencia inicial. Este presupuesto refleja nuestro claro compromiso con la salud pública en Castilla y León. El programa de salud pública crece un 17,36 % en comparación con el ejercicio anterior, lo que se traduce en 101,1 millones de euros, un aumento de 14,25 millones de euros en tan solo un año, lo que también supone un aumento significativo en lo que va de legislatura para este programa, ya que el presupuesto de 2018 recogía una cuantía de 73,8 millones de euros, un crecimiento del 36 % en tan solo dos ejercicios presupuestarios. Los principales aumentos en este programa se concentran en el capítulo uno relativo a gastos de personal, que aumenta más de seis millones de euros en comparación con el año anterior. Las crisis alimentarias de inicio a la legislatura, carne mechada, botulismo, unido a la pandemia. COVID puso de relieve que una de las principales debilidades de nuestro sistema de salud pública era la falta de suficientes profesionales que hicieran frente a todas las necesidades del sistema, desde preventivistas a inspectores, farmacéuticos o veterinarios. Todos ellos han jugado un papel muy relevante durante la pandemia y en este ejercicio queremos fortalecer claramente el número de efectivos en salud pública para que nuestro sistema esté preparado para posibles retos venideros. En este último año se ha reforzado la Dirección General de Salud Pública y sus servicios territoriales con más de 30 profesionales. Esta contratación tiene su reflejo en este aumento presupuestario, pero queremos seguir potenciando el personal en esta Dirección General y sus servicios territoriales. Otro aumento importante de fondos en materia de salud pública se centra en el capítulo dos, donde su presupuesto aumenta a nueve millones de euros con respecto al año pasado. Este aumento se debe a la introducción de la vacuna Derpes Zoster. Esta vacuna se administrará a toda persona mayor de 18 años que tengan además determinados factores de riesgo como trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplantes de órgano sólido, tratamiento con fármacos anti-HAC, VIH, hemopatías malignas o tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia, así como también a las personas mayores de 65 años, comenzando por el grupo de edad mayor de 80 años. Para el ejercicio 2022 se han adquirido algo más de 21.000 dosis. Es una vacuna que posee un alto coste, pero su relación coste-beneficio es claramente positiva en resultados de salud. También se produce un aumento de esta partida por la adquisición de una nueva vacuna de la gripe tetravalente, con casi tres millones de euros más, adquiriendo vacunas tetravalentes en lugar de las trivalentes actuales. Queremos mejorar la protección de nuestros ciudadanos y personas vulnerables ante la gripe. Pero con este presupuesto queremos seguir manteniendo labores esenciales que desde salud pública se han realizado en estos años como son la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmisibles, debemos seguir monitorizando enfermedades como la gripe, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, entre otras, así como el coronavirus, el cual todavía no nos ha abandonado y debemos seguir muy vigilantes en cuanto a su evolución. Desarrollar actividades de prevención, asistencia y coordinación dentro del plan de prevención y control del SIDA y otras enfermedades relacionadas con el VIH, así como tuberculosis y otras enfermedades infecciosas transmisibles. La ordenación e inspección sanitaria en lo relativo a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como la ordenación e inspección farmacéutica. El control e inspección de industria alimentaria y establecimientos de comercialización de productos alimenticios, así como el consiguiente control analítico en laboratorios. Mantener y mejorar los sistemas de farmacovigilancia. La promoción y protección de la sanidad ambiental, finalizando, entre otros proyectos, el mapa del radón en Castilla y León. Desarrollar y mejorar sistemas de información que permitan el seguimiento y control de actividades de vigilancia de la salud pública, incluida la salud laboral. Disminuir la morbid mortalidad en diversos cánceres, especialmente en el de cuello de útero, de mama y colorectal, mediante actividades de detección precoz y consejo genético. Para ello destinaremos más de 1,5 millones de euros. Seguir desarrollando y ampliando el programa de enfermedades congénitas del recién nacido, prueba del talón, en los recién nacidos de Castilla y León. Este año, 2021, incluimos tres nuevas patologías a esta prueba, ya son doce las patologías que cribamos y tendremos una inversión de casi un millón de euros. Con este presupuesto, señorías, queremos seguir potenciando nuestro sistema de salud pública, uno de nuestros objetivos desde el inicio de la legislatura. Otro programa correspondiente a la Consejería de Sanidad y sus servicios centrales es el relativo a Administración y servicios centrales. Este programa aumenta un 8,19% su presupuesto, pasando de 21,36 millones de euros a 23,12 desde los últimos presupuestos aprobados, pero teniendo un incremento mayor, si tenemos en cuenta 2018, cuya cuantía era de 18,3 millones de euros. El principal aumento de este programa se centra en capítulo 1, relativo a gastos de personal. Este aumento se centra básicamente en el aumento de las retribuciones de los empleados públicos, acordes al EMPC, pero también al pago de la carrera profesional. Quiero agradecer el enorme trabajo de la Secretaría General y del secretario general de Sanidad, Israel Diego, que durante toda la pandemia ha sido clave a la hora de elaborar las decenas de normas, acuerdos del Gobierno, pero también del resto de normativa que ha emanado de nuestra consejería. En relación a los programas de la Gerencia Regional de Salud, explicaré los programas de Administración y Servicios Generales, atención primaria, atención hospitalaria, formación de médicos y otras profesiones internos residentes, emergencias sanitarias, investigación y desarrollo y telecomunicaciones y tecnologías de la información. Aquí quiero agradecer la inmensa labor que durante estos dos años han realizado el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, la directora general de Planificación y Asistencia, Gloria Sánchez y su antecesor, el doctor Alfonso Moreno, la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez, la directora general de Infraestructuras, Sanitarias y Tecnologías de la Información, María Ángeles Cisneros y el director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia. Todos ellos, sus directores técnicos y sus diferentes servicios, han realizado una extraordinaria labor en estos dos años, extraordinaria labor. O sea, que desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, porque no puedo estar más orgullosa del equipo que tenemos ahora mismo en la Junta de Castilla y León y en la Consejería de Sanidad. También quiero dedicar un afectuoso agradecimiento, como he comentado antes, a Alfonso Montero, que fue el director general de Planificación y Asistencia hasta hace unas semanas y que, además de sentar las bases de muchas de las medidas y proyectos que comentaré más adelante, también realizó una excelente labor durante la pandemia. Todos ellos han trabajado arduamente durante toda la pandemia para poder organizar nuestro sistema de cara a hacer frente a una situación muy complicada. Ahora siguen trabajando inmensamente para retomar nuestras estrategias principales, todas ellas muy transversales y que van a ser esenciales a la hora de poder preparar nuestro sistema sanitario para el futuro. En relación al programa de Administración y Servicios Generales de la Gerencia Regional de Salud, se produce un aumento del 5% del ejercicio anterior a este. Disminuye en comparación a 2018. Los aumentos más destacables en este programa se producen en el capítulo 1, que aumenta casi un millón de euros, destinado principalmente a mejoras retributivas y pago de la carrera profesional de nuestros empleados y, especialmente, el capítulo 6, que aumenta a 475.000 euros, 566%, destinado a inversiones en varias infraestructuras y equipos informáticos. En relación al programa de atención primaria, señalar que una de nuestras líneas de trabajo más relevantes en este momento es la estrategia de reordenación y refuerzo de la atención primaria. Como saben, y ya les he explicado en diversas ocasiones en esta misma comisión y el Pleno, la atención primaria en todo nuestro país está viviendo una situación muy, muy compleja, algo que no es ajeno a esta comunidad. Señorías, quiero que quede claro que el sistema de atención primaria está en claro riesgo y que lo que estamos viviendo a día de hoy no es consecuencia de nuestras actuaciones, sino que nuestras propuestas son consecuencia de esta situación que, desde luego, no hemos generado nosotros. Para ello, destinamos un presupuesto récord a este ámbito, alcanzando una partida de 1.454 millones de euros. Este programa poseía un presupuesto de 1.118 millones de euros en 2018. Queda clara nuestra apuesta para reforzar la atención primaria. El origen actual de los problemas que tenemos en atención primaria es multifactorial. Destacar, entre otras, un mapa sanitario diseñado en 1988 y, desde entonces, la población y los recursos sanitarios han cambiado significativamente y, aunque se han hecho modificaciones al mismo, en los últimos diez años no se ha introducido ninguna. No se ha producido una planificación global en materia de formación de nuevos especialistas que permitiese el adecuado relevo de las jubilaciones. No se han adaptado las demarcaciones asistenciales al número de profesionales ni al número de tarjetas. Es necesario prestigiar todas las especialidades de medicina y enfermería que trabajen en atención primaria, es decir, los especialistas en medicina familiar y comunitaria, los especialistas en pediatría de atención primaria, los especialistas en enfermería familiar y comunitaria y en enfermería pediátrica. Se han hecho infinitos diagnósticos previamente, muchísimos, pero no se ha puesto tratamiento. Ahora es irremediable pasar a la acción. No es una opción no hacer nada. Además de aumentar la financiación en atención primaria, tenemos claro que precisamos también medidas organizativas, formativas y de digitalización. Entre ellas, modificar el mapa sanitario adaptando los servicios y los recursos a las demandas de la población, siempre garantizando el acceso de la población a la asistencia en el centro de salud, al consultorio y en su domicilio. Reorganizar los puestos de guardia para seguir asegurando la atención continuada en el medio rural. Añadir nuevos modelos de atención continuada que permitan a varias zonas conlindantes organizarse para dar la atención de una forma compartida. Revisar las plazas que no tienen titular, 30 demarcaciones o que van a quedar sin él próximamente con cupos pequeños que pueden ser distribuidos en el resto del equipo para su transformación y además de manera oportunista. Cada ciudadano debe saber quién es su médico y su enfermera. La longitudinalidad de la atención es uno de los valores nucleares de la atención primaria, que es lo que realmente la hacen efectiva y lo que hace que haya mejores niveles de salud, mejor salud autopercibida y, desde luego, menos hospitalizaciones innecesarias. Hay que programar la actividad de los profesionales con agendas y cita previa para evitar las cancelaciones de consultas por ausencia de profesional. Hay que favorecer que acudan nuevos profesionales, generando puestos de trabajo más atractivos, más actividad clínica, menos tiempo dedicado a desplazamientos inútiles, transporte a la demanda. También incorporación de nuevos perfiles profesionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos. Aquí será especialmente importante el presupuesto que hoy presentamos aquí. Hay que seguir desarrollando campañas de captación activa de profesionales con ofertas laborales atractivas, con una dificultad añadida y es que en todas las comunidades autónomas hay un déficit importante de médicos que asciende a casi 18 especialidades y, entre ellas, esta medicina de familia y pediatría. Hay que revisar el modelo organizativo y los perfiles de los profesionales que conforman el equipo de atención primaria. Esto es una solicitud por parte de todas las sociedades científicas de atención primaria, que por una parte nos piden que se potencie el papel del administrativo en atención primaria, que es el proyecto de herramientas administrativas para la asistencia sanitaria, en proyecto ADAS, el papel de la enfermería en cuidados, en gestión a la demanda y en salud comunitaria. Hay que desburocratizar las consultas médicas para que nuestros médicos dispongan de más tiempo clínico para atender a los pacientes y hacer que cada consulta sea resuelta en el profesional o por el profesional mejor preparado para ello. No podemos permitir que nuestros médicos estén haciendo labores de otros profesionales. Debe destinar su jornada a atender pacientes y a ser médicos, las enfermeras a ser enfermeras y los administrativos a hacer sus funciones administrativas. Hay que potenciar el sistema de formación tanto de los profesionales del equipo como de nuevos especialistas. Para esto, último, hay un programa de este presupuesto concreto que explicaré más adelante. Hay que potenciar la transformación digital del sistema y la aplicación de nuevas tecnologías. También hablaré más adelante de ello cuando tratemos el programa de nuevas tecnologías. Debe existir un marco presupuestario suficiente y estable. Este presupuesto lo que hace es perseguir este objetivo. El Ministerio de Sanidad también es plenamente consciente de ello. De hecho, ha iniciado ya los trabajos con expertos de todas las comunidades para desarrollar ya no el diagnóstico, que si hay algo diagnosticado en este país es la atención primaria, sino un documento de acciones y soluciones a problemas comunes que en este momento estamos teniendo todas las comunidades autónomas. Las prioridades a trabajar en este grupo, creado recientemente en Canarias hace muy pocas fechas, son varios. Recursos humanos, el modelo asistencial y el modelo de gestión como los principales. Y son exactamente las mismas que contienen nuestra estrategia. Es el momento de que tomemos medidas. El diagnóstico, como he dicho, está claro, está hiperdiagnosticado. Los próximos cinco años van a ser claves y debemos de realizar una planificación preventiva para poder tamponar situaciones muy complicadas que ya se están dando. Para ello necesitamos organizar los recursos de los que disponemos, reforzarlos y potenciarlos. Aumentar los recursos que entran al sistema, fidelizarlos, limitar las salidas, mejorar la organización de todos los profesionales. Este presupuesto va a permitir implementar esta estrategia aumentando recursos profesionales. Por ejemplo, va a permitir instaurar el programa de herramientas para administración de las áreas sanitarias, el proyecto ADAS, en 161 centros de toda la comunidad, lo que va a suponer una mejora clara en la atención telefónica directa a los pacientes por parte del profesional administrativo del centro, así como una clara mejora en la canalización de las demandas y requerimientos de atención que lleguen al centro, gracias a la formación específica que van a tener estos administrativos. Va a permitir también la contratación de nuevas enfermeras en atención primaria, que van a ser especialmente importantes a la hora de proveer los cuidados necesarios a la población más vulnerable y envejecida. Nuestro objetivo es conseguir la paridad en los equipos de atención primaria entre medicina de familia y enfermería. También va a facilitar la implantación total del sistema de indicación y autorización de dispensación de medicamentos por parte de enfermería, potenciando así sus competencias y resolviendo cuestiones que en estos momentos tiene que resolver el médico de familia. Va a permitir instaurar la gestión compartida a la demanda en casi la totalidad de los centros de salud, lo que hará que disminuya la presión asistencial en las consultas médicas y mejoren los tiempos de respuesta a la hora de resolver los problemas que precise el ciudadano. Va a permitir instalar 250 equipos de telepresencia en nuestros centros de salud, que van a ser extremadamente útiles en estas circunstancias. He de decir que hace muy poco ha salido publicado un documento de la Organización Médica Colegial a nivel general, que establece la telepresencia como una de las herramientas fundamentales. Y lo dice, además, una persona que forma parte de una sociedad científica con mucha implantación a nivel rural en atención primaria y que, además, es del grupo de bioética. Por lo tanto, y apoyan todas las actuaciones en relación a la telepresencia. Este objetivo, primero, va a poder facilitar una interconsulta entre atención primaria y atención hospitalaria cuando el médico de familia o la enfermera así lo consideren. Esto agilizará la respuesta a todos los problemas de salud, agilizará los diagnósticos y evitará desplazamientos innecesarios a los pacientes, especialmente de aquellas zonas básicas más alejadas de los centros hospitalarios. Va a permitir instaurar el sistema de puntos de atención continuada en red, con el que vamos a poder mejorar la accesibilidad de los pacientes en la atención continuada, al permitir consultas instantáneas entre unos centros y otros para trasladar dudas o realizar consultas compartidas. Va a permitir que extendamos por toda la comunidad unidades de afrontamiento activo del dolor. Para el ejercicio 2022 se prevé desarrollar la implantación de nuevas unidades, además de la ya existente en todo el territorio. Esta unidad ya existente es un referente nacional e internacional en el tratamiento del dolor crónico, evitando la medicalización del paciente. Va a ser clave en la estrategia de incorporación de nuevos perfiles profesionales a la atención primaria y a reducir las derivaciones a unidades del dolor hospitalarias, con la consecuencia y reducción de la lista de espera, así como en la mejora de los niveles de dolor de nuestros ciudadanos. También va a permitir mejorar la gestión de estos casos y regular los flujos de derivación. Quiero aprovechar también para mandar un afectuoso saludo a la Federación Regional de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla y León, que me dijeron que sí íbamos a apostar por las unidades de afrontamiento y desde aquí les quiero decir que por supuesto que sí. Esta unidad va a ser la respuesta a muchas de sus necesidades. Quiero aprovechar esta ocasión también para recordar la memoria de Miguel Ángel Galán, uno de los creadores de esta maravillosa iniciativa, referente nacional e internacional, que ha fallecido recientemente. Era un gran profesional y su trabajo ha ayudado y va a ayudar a muchos ciudadanos en esta comunidad. Quiero enviar un afectuoso saludo y abrazo a su familia y a sus amigos. Y también va a permitir muchas otras actividades en el ámbito de la atención primaria y la atención continuada, como es mejora de la gestión de la prestación ortoprotésica, evaluación y seguimiento del sistema portocil, mejora de la prestación farmacéutica a través de receta en centros residenciales. Es esencial para mejorar el tratamiento de los pacientes institucionalizados. Potenciar la salud comunitaria y la educación para la salud, permitiendo, entre otras cosas, incrementar los contenidos del aula de pacientes. La contratación de personal, es decir, el capítulo uno, es de las partidas que más incremento presentan en este programa, con un 3,75% respecto al año pasado, que se traduce en 23 millones de euros más para aplicar las nuevas medidas en materia de personal. Pasa de 514 millones en 2018 a 636,9 en 2022, un gran avance en tan solo dos años. El capítulo seis, inversiones en obras y equipamiento, sin embargo, es el capítulo que más crecimiento presenta, con un 9,27%, alcanzando los 23,3 millones de euros. Queremos tener unas infraestructuras y unos equipamientos modernos que nos permitan hacer de la atención primaria el verdadero eje vertebrador del sistema. Y, como dirían nuestros colegas nórdicos, su guardián. En materia de infraestructuras, seguimos trabajando para modernizar centros de salud ya existentes o construir nuevos. Pueden comprobar cómo el número de obras y trabajos de mejora en las infraestructuras de atención primaria no son pocas y en municipios de todas las provincias. Magdalena o Arturo Heríez, entre otros. Varios de ellos ya están en fase muy avanzada y esperamos poder finalizarlos y ponerlos en marcha el próximo año. Otros continuarán sus trabajos e iniciarán su andadura para que lo antes posible podamos contar con una red de centros modernos y bien dotados. Señalar que estos presupuestos también poseen partidas que nos van a permitir seguir con los planes de montaje, la adquisición de nuevos equipamientos y la compra de vehículos, más de 23 millones de euros destinados a obras en centros de salud y mejora de los equipamientos. Es esencial que comprendan que las partidas asignadas a la construcción de nuevas infraestructuras o servicios, tanto en atención primaria como emergencias o atención hospitalaria, corresponden a los fondos que somos capaces de ejecutar en el año 2022 acordes a los plazos legales existentes y al ritmo de los trabajos. De nada sirve posicionar más crédito en determinados proyectos a sabiendos de que la realidad, la norma y lo materialmente posible va a poder impedir ejecutar la totalidad de la partida. Sería una mala praxis evitando que pudieran utilizarse en otras partidas igualmente importantes para la atención sanitaria de nuestros ciudadanos. Este programa de atención primaria, por lo tanto, es muy ambicioso, aumenta casi un 2,5% de su presupuesto en comparación con el ejercicio anterior, ascendiendo su presupuesto a 1.454 millones de euros, más del 20% del presupuesto de esta consejería sin computar el gasto de receta farmacéutica, por lo que seguimos manteniendo nuestro compromiso de legislatura de superar este umbral en cuanto a la financiación de la atención primaria. Este presupuesto es una clara muestra del compromiso que esta consejería tiene con la atención primaria, con su eficacia, su efectividad, pero también con su sostenibilidad. Sienta las bases de numerosos proyectos que asentarán los pilares de una atención primaria de calidad. El programa de atención hospitalaria, junto con el de atención primaria, es de los más relevantes dentro del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud. Los fondos de este programa aumentan en un 1% en relación al ejercicio anterior y su partida presupuestaria alcanza los 2.645,35 millones de euros. En los presupuestos de 2018, esta partida ascendía a 2.120,4 millones de euros, 525 millones menos. La atención primaria, es decir, 525 millones más en el momento actual. La atención primaria es clave a la hora de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el tratamiento de las patologías crónicas o las enfermedades más leves y también en la detección de las más agudas y urgentes que podamos tener. Pero la atención hospitalaria es clave, muy clave a la hora de tratar las patologías más graves y, por ello, también debe contar con un presupuesto acorde a las necesidades que posee nuestra población. En este programa se produce un importante incremento en el capítulo 1, que crece casi un 2%, alcanzando los 1.370 millones de euros. También posee un importante incremento en el capítulo 6 de inversiones reales, donde aumenta un 6,15% su presupuesto hasta alcanzar los 119,6 millones de euros. Este programa nos va a permitir actuar en diferentes frentes y seguir mejorando la atención hospitalaria dentro de nuestra comunidad. Permitirá continuar con el plan POLE, que es el plan de ordenación de las listas de espera. Vamos a poder establecer programas concretos con incentivos a los profesionales para atacar las listas de espera derivadas de 18 meses de pandemia. Como saben, esta es una de nuestras líneas de trabajo más importantes. No podemos obviar en ningún momento el impacto que la pandemia y la necesidad de atender a pacientes graves ocupando quirófanos, unidades de cuidados intensivos, unidades de reanimación han tenido nuestros hospitales. Quiero recordarles que ha habido momentos durante la pandemia en que la mitad de todas las camas de los hospitales estaba siendo ocupada por una sola patología, el coronavirus, y que hemos tenido que triplicar, multiplicar por tres el número de camas de críticos en los peores momentos de la pandemia. Por lo tanto, siempre que hay un golpe tan importante, lo mismo que decimos que después de una guerra hay una posguerra, después de una pandemia hay una pospandemia, y evidentemente puede tener consecuencias devastadoras y tenemos que conseguir lo antes posible reducir esas listas de espera que nos afectan de la misma manera a todas las comunidades autónomas y que tenemos que atacarla lo antes que podamos. Pero atacar las listas de espera es solo uno de los proyectos que desde la consejería queremos poner en marcha para mejorar la atención hospitalaria de nuestra comunidad. Entre otros proyectos, queremos aumentar el número de unidades de ictus a las siete ya existentes. Nuestra prioridad es desarrollarlas en Ávila y en el Bierzo, en cuanto sea posible, para seguir avanzando también en el 2023 a todas las áreas y que todas dispongan de estas unidades lo más pronto que podamos. Implantar y desarrollar la estrategia de medicina personalizada de precisión de Castilla y León. Estos presupuestos contienen los fondos necesarios para la dotación de personal preciso para avanzar en la red de diagnóstico que dé soporte a la medicina personalizada de precisión. A saber, genetistas clínicos y técnicos de laboratorio y, además, la adquisición de material fungible imprescindible para realizar dichas pruebas genéticas. También va a permitir la creación de bibliotecas de ADN, la compra de material biotecnológico para realizar análisis genéticos y el incremento de estudios de diagnóstico genético preimplantación. Esta estrategia tendrá un fuerte impacto en materia de asistencia y tratamiento a personas con enfermedades raras y permitirá desarrollar el Plan Integral de Enfermedades Raras, el PIERCIL, que ya estamos trabajando y aprobaremos en próximas fechas. También va a permitir poner en marcha un plan regional de cirugía robótica que avance en la mejor dotación de los quirófanos de nuestra comunidad, incrementando la presencia de robots da Vinci en diferentes áreas sanitarias. Estamos trabajando este plan y a la espera de que estos presupuestos se aprueben para dar el impulso financiero necesario. Ampliar las camas en unidades de convalescencia sociosanitaria. Se va a actualizar el convenio con servicios sociales para, junto a varias diputaciones, aumentar un 23% las plazas existentes en este momento, pasando de 114 plazas a 140. Debemos avanzar año a año en este tipo de recursos. Seguir mejorando la asistencia que damos en materia de salud mental, ya que nos va a permitir aumentar los hospitales de día de salud mental. Nuestro trabajo en el área de salud mental va a ser muy intenso durante el ejercicio 2022. Uno de sus ámbitos de trabajo es aumentar las plazas en hospitales de día que permitan prestar asistencia psiquiátrica ambulatoria de alta intensidad sin necesidad de ingreso hospitalario. Se van a crear hospitales de día de adultos en Segovia y El Bierzo y hospitales de día infanto-juvenil en Burgos, León y Salamanca. Estos centros tendrán entre 15 y 20 plazas de atención simultánea. Es un paso importante en la atención a los problemas de salud mental dentro de nuestra comunidad. Este presupuesto para el año 2022 también provee en los fondos precisos para desplegar uno de los planes más importantes para nosotros, que es el plan de humanización en salud mental y el plan de humanización. Mejorar las estrategias de calidad y seguridad en nuestros centros. Continuar con el proyecto No Hacer. Promover la estrategia de prevención del suicidio, que está a punto de aprobarse, o consolidar las mejoras retributivas de enfermería y médicos en los programas de formación especializada. También seguimos avanzando en la estrategia de tratamiento del cáncer con la creación de las unidades satélites de radioterapia. Aquí quiero recordar que construir una unidad satélite de radioterapia no es simplemente comprar un acelerador. Hace falta formar a los profesionales necesarios y construir las instalaciones precisas que garanticen tanto la seguridad de los pacientes como la de los profesionales. Desde esta consejería tenemos un claro compromiso con la prevención y la detección precoz del cáncer, pero también con su tratamiento. Actualmente tenemos cinco proyectos de radioterapia satélite. Ávila es la primera unidad satélite de radioterapia que se está desarrollando en Castilla y León, dado que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el servicio de radioterapia más avanzado en la consolidación de las técnicas de radioterapia externa. En abril de 2021 se han iniciado las obras de ejecución de las infraestructuras necesarias que se prevé que finalizarán durante el año 2022, por lo que con el fin de acelerar la puesta en servicio de la unidad se está ya trabajando en el expediente de contratación para el suministro del acelerador que se ubicará en la unidad satélite. De esta manera, una vez acabada la infraestructura, los plazos se reducirían a la instalación y puesta en servicio de la máquina en torno a cuatro meses desde la financiación de la infraestructura, con el objetivo de que la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia se produzca antes de que finalice el verano de 2022, siempre teniendo en cuenta que se trata de procesos sujetos a multitud de trámites y requisitos en el que surgen a veces incidencias que pueden de alguna manera variar las fechas previstas. En el Bierzo, al existir espacio en la parcela del hospital, se está trabajando en la redacción y aprobación del correspondiente plan funcional que permita redactar los pliegos para la tramitación del correspondiente contrato para la elaboración del proyecto que, además de la radioterapia, incluya ampliación de consultas externas. Se ha iniciado el proceso para la ampliación de estas consultas externas, donde habrá consultas de terapia ocupacional, rehabilitación cardiológica, rehabilitación infantil, gimnasio, electroterapia y reordenación de los espacios que deben realizarse previamente a la ejecución de las infraestructuras necesarias para la unidad satélite. Soria, se está tramitando la modificación del proyecto actual de obras de ampliación y reforma del hospital Soria fase 2 para incorporar algunos cambios en el plan funcional del proyecto, incorporar el espacio para alojar la unidad satélite de radioterapia. Segovia, partiendo de que en la actualidad no se tiene suelo disponible para poder llevar a cabo una ampliación del hospital, se está trabajando con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y con la Consejería de Economía y Hacienda y conversando con el Ayuntamiento de Segovia para disponer de una parcela próxima al hospital general, donde poder construir una nueva infraestructura sanitaria que albergue consultas externas y radioterapia y se libere espacio en la parcela actual del hospital para una futura ampliación. Se están analizando diferentes alternativas, dada la complejidad urbanística de otras parcelas próximas al hospital, especialmente por las protecciones y condiciones urbanísticas derivadas del Plan de Ordenación Urbana y del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia. Segovia es una ciudad patrimonio de la humanidad y en el entorno del hospital no hay apenas suelo urbano. Valencia. Se han estudiado diversas ubicaciones, existiendo espacio en las parcelas que conforman el complejo hospitalario del Caupa. El proyecto se ha separado de la construcción del nuevo hospital para agilizar su ejecución. Además de seguir trabajando en estas unidades, el tratamiento del cáncer en nuestra comunidad se va a potenciar con la adquisición de nuevos aceleradores en varios centros hospitalarios adicionales a los ya existentes, gracias a los fondos del Plan INBEAT. A nivel de equipamientos, en nuestros centros hospitalarios también se va a realizar una mejora sustancial. En Ávila se va a renovar un TAC e instalar un acelerador lineal. En Burgos se va a renovar un TAC, en Miranda de Ebro, otro en Aranda de Duero. En León se renueva un TAC, en El Bierzo, otro en El Caule, tres gamografías, una angiografía vascular y un sistema de hemodinámica en El Caule. Se va a instalar un nuevo acelerador lineal, un nuevo PET-TAC y un nuevo sistema de angiografía en El Caule. En Palencia se renova un TAC. En Salamanca se sustituye un acelerador lineal, un TAC, una resonancia magnética, un sistema de angiografía vascular y dos gamografías. Se adquiere otro acelerador y un PET-TAC. En Segovia, además de la resonancia instalada, recientemente vamos a adquirir un nuevo sistema de angiografía vascular. En Soria se renueva un TAC. En Valladolid se renueva un TAC en El Clínico y en El Río Ortega. Se renueva un acelerador lineal y una resonancia magnética en El Clínico y dos equipamientos y dos equipos de gamografía en ambos centros. Se adquiere un nuevo PET-TAC para el hospital clínico y una nueva resonancia magnética de tres teslas en El Río Ortega. En Zamora se van a renovar tres TAC y un sistema de angiografía. Pero este presupuesto también nos va a permitir seguir con la mejora de las infraestructuras. Como saben, toda creación de nuevas infraestructuras se define en relación a criterios y estos criterios son magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención. Tenemos que atender tanto a las prioridades como a la planificación a medio y largo plazo. En materia de infraestructura, estos presupuestos en Ávila nos permiten construir el helipuerto, la residencia del personal de guardia, adaptar las infraestructuras para el nuevo equipamiento médico que vamos a adquirir y terminar las obras de la unidad satélite de radioterapia. En Burgos permite continuar con los trabajos en el hospital de Aranda de Duro y Miranda de Ebro, mejoras de la pavimentación, mejora de accesibilidad, obras para instalar nuevos equipos médicos o adaptar las instalaciones del Divino Ayes, entre otros. En León se continuará con la fase dos de la reforma del servicio de urgencias, ampliar espacios para nuevos equipos médicos, afrontar la obra de la unidad satélite de radioterapia del Bierzo o afrontar los trabajos de las obras de la nueva UCI en el Caule. En Palencia vamos a continuar los trabajos del hospital, la unidad satélite de radioterapia y otras obras de mantenimiento y mejora. Salamanca podrá terminar las obras del nuevo hospital con la construcción del nuevo edificio de consultas externas pendiente y terminar de trasladar todos los servicios. En Segovia nos va a permitir llevar a cabo los primeros pasos para la creación de una nueva infraestructura hospitalaria, acometer reparaciones en el actual hospital y mejorar las instalaciones para nuevo equipamiento. En Soria continuarán con la fase uno y dos del hospital general podrá acometer reformas para poner en marcha un nuevo equipamiento, como por ejemplo la instalación de una resonancia magnética de 1,5 teslas. En Valladolid continuaremos los trabajos de mejora en el hospital clínico como las consultas externas y va a permitir seguir con la construcción del centro de intervención comunitaria de psiquiatría y realizar mejoras de las instalaciones en el hospital clínico Río Ortega. Vamos a permitir finalizar la unidad de biocontención que ya estamos construyendo en Valladolid. La reciente pandemia nos ha demostrado que debemos tomarnos muy en serio posibles amenazas futuras en este ámbito. Nuestra comunidad debe estar preparada para poder detectar y contener rápidamente casos de nuevas epidemias para evitar su propagación y garantizar un mejor tratamiento con la mayor seguridad para nuestros profesionales y nuestros pacientes. Esta unidad va a ser clave en este aspecto. En Zamora se va a llevar a cabo reformas en varias zonas de centros y se desarrolla el plan de necesidades con nuevo equipamiento. También tenemos que crear, hemos iniciado ya el almacén estratégico de contingencia que asegure la cobertura de suministros, equipos de protección y de electromedicina para afrontar si se produce una nueva pandemia. El programa de emergencias sanitarias también tiene una importancia clave en cuanto a la mejora de la asistencia que queremos proporcionar a nuestros ciudadanos. Este programa aumenta un 1,5 por ciento alcanzando los 66,6 millones de euros, teniendo un fuerte aumento, especialmente en lo relativo al capítulo 6, inversiones que crece casi un 40 por ciento. Este programa en el año 2018 poseía una cuantía de 49,3 millones de euros, un aumento que nos va a permitir reforzar este ámbito de manera sustancial. Emergencias sanitarias posee elementos transversales junto a atención primaria, especialmente en lo relativo a la atención continuada y a la propuesta que queremos desarrollar al respecto. Como saben, una de las principales limitaciones que comenzamos a detectar debido al envejecimiento de nuestros médicos de familia y a la mayor tasa de jubilación es la falta de profesionales para poder cubrir los diferentes turnos de atención continuada. Actualmente, nuestra comunidad también posee un mapa sanitario obsoleto en cuanto a la atención continuada, así como la distribución de profesionales en relación a las presiones asistenciales que tienen estos centros. Algunos de ellos, incluso tras analizar su actividad y localización, no poseen justificación técnica y suponen un importante detrimento de detraimiento de profesionales de la atención primaria ordinaria al tener que descansar al día siguiente de la guardia. Atención continuada va a ser una de las áreas que más se van a ver reforzadas con este presupuesto, puesto que no solo se va a llevar a cabo acciones organizativas, sino que va a haber una inversión muy importante en materia tecnológica para que los PAC puedan contar con sistemas de telepresencia y poder mejorar la accesibilidad que dispongan de recursos para movilizar pacientes en caso de ser preciso y más personales, especialmente enfermeras y técnicos, estos últimos para los traslados. Y cuando haya médicos, pues evidentemente médicos. Mapas nuevos de emergencias. Esto nos lleva a que la renovación del contrato del transporte sanitario, que tendrá lugar a mitad del año 2022, va a suponer un incremento muy sustancial en cuanto a los recursos de atención continuada y atención a la patología a tiempo dependiente. Está previsto que el nuevo contrato incluya un aumento de… en el momento actual tenemos, como ven en la diapositiva, 166 recursos entre unidades medicalizadas, soportes vitales básicos, helicópteros y pasaremos a 233 recursos. Lo que queremos es cubrir lo más que podamos toda la comunidad. Para ello, aumentaremos más de 40 soportes vitales básicos, un helicóptero con vuelo nocturno, introduciremos soportes vitales avanzados de enfermería y estableceremos equipos móviles de atención continuada. De hecho, Emergencias tiene ya en marcha la licitación de cinco soportes vitales de enfermería para Guardo, para Vitigudino, Cuellar y Boceguillas y Fermoselle. En una segunda fase, durante el 2022, se implantarán otros 12 soportes vitales avanzados de enfermería. Irán dentro de la renovación del contrato de transporte sanitario de 2022. La mejora de la accesibilidad, en base a la dispersión geográfica y la necesidad de dar una correcta atención, especialmente a la patología tiempo dependiente, aquella que se produce a las tres o cuatro de la mañana, el ictus, el infarto, podamos mejorar sustancialmente su respuesta con los proyectos que este presupuesto contiene. Hemos de señalar que esta consejería sigue creyendo firmemente en una sanidad pública, de calidad, equitativa y accesible. Por ello, seguimos manteniendo los presupuestos, el presupuesto destinado a conciertos externos, en una de las menores cuantías de todo el país. De hecho, en estos dos últimos años, en estos dos últimos presupuestos, el porcentaje del gasto destinado a conciertos externos se ha reducido notablemente, pasando de un 4,11% en el presupuesto 2018 a un 3,51% en este presupuesto que hoy presentamos. Los conciertos únicamente tendrán razón de ser en situaciones excepcionales y cuando podamos facilitar el acceso a algún servicio que nuestro sistema público no pueda proveer, pero que sea preciso para responder a la salud de nuestros pacientes. Mejorar la asistencia sanitaria en todos los niveles no solo supone mejorar las infraestructuras o aumentar el número de profesionales, también implica aplicar las nuevas tecnologías a la asistencia que permitan mejorar los diagnósticos, los tratamientos, pero también la accesibilidad de los pacientes. El programa de telecomunicaciones de la Gerencia Regional de Salud va a ser clave a la hora de garantizar que nuestro sistema sanitario proporciona una asistencia propia del siglo XXI. La apuesta por la mejora tecnológica de nuestro sistema ha sido clave en estos últimos dos años. Y en el próximo año 2022 ya vamos a notar de manera palpable cómo las mejoras tecnológicas se van implementando en los diferentes niveles asistenciales. Este programa aumenta un 10,22%, su presupuesto alcanzando 45,3 millones de euros. En el año 2018 este programa ascendía a 35,5 millones. Con este programa vamos a poder seguir avanzando en proyectos y acciones claves para la asistencia. Seguir mejorando aplicativos como SACIL Conecta, una aplicación reconocida a nivel nacional que ha mejorado sustancialmente sus funcionalidades desde el inicio de la legislatura, cuando apenas era una herramienta que solo servía para pedir cita. En estos dos años esta aplicación ha evolucionado notablemente y en estos momentos ya es capaz de facilitar partes de baja, los certificados COVID de vacunación, recuperación o pruebas diagnósticas, dar acceso a las diferentes vacunas que se nos han administrado a lo largo de nuestra vida y ahora a partir de este mes a llevar con nosotros nuestra tarjeta sanitaria en la propia aplicación. A veces se nos puede olvidar la tarjeta sanitaria, pero lo que casi nunca se nos olvida es nuestro móvil, tener incorporada en el móvil. La posibilidad de llevar la tarjeta sanitaria es un avance yo creo que sustancial. Mejorar la interoperabilidad de sistemas informáticos en los diferentes niveles asistenciales, de forma que tanto atención primaria, atención hospitalaria o emergencias puedan tener acceso a la historia clínica digital del paciente, facilitando la continuidad asistencial del paciente. A mejorar las herramientas de telepresencia y teleconsulta, no solo en lo ya comentado para las consultas de atención primaria y el hospital, con proyectos como el escritorio del profesional. El profesional sanitario va a poder mantener consultas telemáticas mediante videollamadas con el paciente. También nos va a permitir desarrollar el proyecto del profesional conectado en atención primaria, mediante el cual nuestros profesionales van a poder tener acceso a la red y a la historia clínica del paciente en casi la totalidad del territorio, mediante un equipo portátil y una conexión MIFI. Esta herramienta también permitirá mejorar el control de los pacientes por parte del profesional en atención primaria, permitiéndole conocer diferentes variables como el número de pacientes de su cupo con determinada patología cuando precisen de un control específico, cuántos han precisado ingresos en los últimos días, etcétera. Es una herramienta que no solo permite conocer el estado de los pacientes al profesional, sino que nos va a permitir mejorar su organización del trabajo y poder evaluar no solamente la actividad y el desempeño, sino incluso sus propios resultados en salud. También vamos a comenzar a publicar un mayor número de indicadores de actividad, desempeño y resultados en los diferentes niveles asistenciales, una vez que se han ido validando estos con los profesionales y las sociedades científicas. La transparencia en la actividad y los resultados del sistema es clave tanto para planificar como para evaluar deficiencias o buenas prácticas. El Observatorio de Sanidad es uno de nuestros grandes proyectos, un proyecto clave dentro del apartado de los sistemas de información. Conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y sus resultados es esencial para gestionar correctamente cualquier sistema sanitario. Ya hemos conseguido ser referentes en transparencia en nuestro portal sobre información COVID-19. Claro, ejemplo de ello es el Premio de Excelencia 2020 de Novagop, protegiendo la salud con transparencia, o el Premio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, recibidos por este portal. O habernos situado en el primer lugar de los rankings neutral o el ranking de Dintra. Ahora queremos seguir trasladando la transparencia a otros ámbitos del sistema sanitario y seguir siendo referentes en España en esta materia. Otros proyectos en este ámbito es el SIL, el Sistema de Información de Laboratorios, que es un sistema de información para los laboratorios o la teledermatología, donde se van a agilizar las consultas de esta especialidad tan demandada. Las nuevas tecnologías van a ser clave a la hora de mejorar la asistencia en estos próximos años. De hecho, nuestra comunidad está siendo un referente en cuanto a digitalización de la sanidad y el avance en sistemas de información. Prueba de ello también son los numerosos premios que hemos recibido en esta materia, como por ejemplo el Premio Nacional Informática y Salud 2020 de la Sociedad Española de Informática de la Salud, a nuestra directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, por sus logros en la implementación de proyectos de transformación digital, o al departamento que ha destacado en proyectos de transformación digital en el ámbito sanitario. Otro ejemplo es el recibido por la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, por Castilla y León Económica, o por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, al proyecto de la Plataforma de Atención Sociosanitaria al Paciente Crónico y Personas en Situación de Dependencia. En cuanto a uno de los retos más acuciantes a los que nos enfrentamos, como es la falta de profesionales tanto en atención primaria y emergencias, así como en varias especialidades de atención hospitalaria, el programa de formación de internos residentes viene a sustentar económicamente todo el esfuerzo y trabajo que desde la Consejería de Sanidad estamos haciendo para aumentar las unidades docentes, aumentar las plazas acreditadas de formación, aumentar los tutores y fidelizarlos una vez que terminan. Este programa continúa aumentando su presupuesto ejercicio a ejercicio. Para el año 2022 aumenta casi un 1% alcanzando los 76,33 millones de euros dedicados para la formación de nuevos profesionales. Esta consejería ha tenido muy claro desde que iniciamos la legislatura que una de las herramientas más necesarias para afrontar la difícil situación en la que nos vamos a enfrentar, que es la ausencia de médicos, no hay médicos, nos vamos, desde luego reposa en una de las iniciativas que es aumentar las plazas de formación de nuevos profesionales. Desde el primer día hemos trabajado arduamente en todos nuestros niveles y centros para aumentar las plazas formativas MIR. En el año 2019 se ofertaron 481 plazas, en el 2020 576, en el 2021 631 y para el año 2022 hemos ofertado 697 de formación. Claro ejemplo de este compromiso con el aumento de plazas de formación es que el presupuesto de este programa pasa de 49,36 millones en 2018 a 76,33 para 2021. En dos ejercicios hemos aumentado el 55% de los fondos destinados a formar nuevos especialistas. Pero esto no es todo. Para la siguiente convocatoria, tras un gran trabajo de todos nuestros centros y sus unidades docentes, vamos a intentar ofertar una cantidad muy superior a las 697 plazas. De hecho, hemos pedido la acreditación para tres nuevos centros docentes, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, así como 67 nuevas plazas formativas que harían un total de 765 plazas acreditadas de formación, de ellas 179 en Medicina Familia y Comunitaria. Estamos a la espera de que el ministerio acepte finalmente la acreditación de todas estas plazas y poderlas ofertar en la siguiente convocatoria para aumentar el número de especialistas que formamos. En materia de atención primaria, los próximos cinco años van a ser críticos. Se estima que tendremos más de mil jubilaciones y se estima que finalicen algo más de 600 especialistas en Medicina de Familia. Van a ser años complejos en materia de gestión de recursos humanos, ya que se van a seguir produciendo más jubilaciones que profesionales para reponer estas. De ahí la necesidad de que seamos capaces de realizar una planificación y organización preventiva que permita hacer frente a esta situación. No hacer nada, retirar proyectos de reordenación no es la solución. Otra estrategia paralela al aumento de formación está siendo la de la captación activa de profesionales a través de ofertas de empleo, tanto para atención primaria como para emergencias en redes sociales, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. También destacar los programas de fidelización que hemos puesto en marcha este año por primera vez en colaboración con los sindicatos en los que ofrecemos hasta contratos de tres años. Lo cierto es que el gravísimo problema que tenemos es que tenemos mayor oferta de plazas, ofertamos muchas más plazas para trabajar que demanda tenemos. Por lo tanto, hay un disbalance que tenemos que corregir a todo en la nación y, además, a mí me parece que este es uno de los proyectos más clave en la que tenemos que, a nivel nacional, tener una respuesta unívoca. Queremos seguir ofreciendo la estabilidad laboral para seguir continuando con ofertas públicas de empleo y los concursos de traslados anuales para estabilizar toda la plantilla posible. En cuanto a los programas relativos a la investigación dentro de la Gerencia Regional de Salud, señalar que su presupuesto aumenta un 1,95%, alcanzando los 7,14 millones de euros. En 2018 este programa tendrá un presupuesto de 6,91 millones de euros. En este área vamos a seguir apoyando investigaciones a través del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, apoyando la investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, transferencias directas a otras líneas de investigación, investigación en materia de estudio genético del cáncer, apoyo a otros centros de investigación de la comunidad, como el IOBA, el ICICOR, FICUS, varias universidades públicas o el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. También se va a promover la investigación en materia de biobancos y esclerosis múltiple y se establece una partida de un millón de euros para la convocatoria anual de ayudas a proyectos de investigación dentro de la Gerencia Regional de Salud, para que nuestros profesionales también puedan tener apoyo en sus investigaciones. Como pueden comprobar, la actividad que desarrollamos y que tenemos pensado desarrollar en la Consejería de Sanidad no es poca. No les he desgranado todas nuestras líneas de actuación, pero sí las más relevantes. Es una consejería compleja, con un elevado número de profesionales y con una importante responsabilidad, cuidar la salud de los ciudadanos de esta comunidad. Pero antes de acabar, quisiera recordar a todos los ciudadanos que nos están viendo que la sanidad pública es un bien preciado del que todos somos responsables a la hora de utilizarlo adecuadamente. La sanidad pública forma parte de nuestro patrimonio, del patrimonio de todos y cada uno de nosotros. Los costes, por poner algún ejemplo de una visita a nuestro médico de familia, se estiman en torno a 24 euros o a nuestra enfermera en torno a 19 euros. El coste de una consulta de enfermería en atención continuada es de 26,7 euros, mientras que en la del médico de 73,7 euros. Atender una urgencia en el servicio de urgencias de nuestros hospitales asciende a 128 euros. El mismo proceso atendido en un medio o en otro es claramente mucho más caro. Ya decía y lo ha dicho siempre Rafael Bengoa que el sitio más caro para atender la misma patología que se puede atender en otros niveles, evidentemente, son los servicios de urgencias hospitalarios. Un día de hospitalización en planta son 594 euros o un día de estancia en UCI puede costar 1.731 euros. En emergencias, la movilización de un soporte vital básico asciende a 225,3 euros, la de una unidad medicalizada de emergencias a 747 euros. Procesos más complejos como atender una sustitución de marcapasos 3.735, un parto 7.668 euros o procesos extremadamente complejos como es el trasplante cardíaco pulmonar 52.911 euros. Todo ello sin contar los fármacos indicados en cada uno de estos procesos. Todos los ciudadanos debemos hacer un uso responsable de nuestros servicios sanitarios. Son un bien limitado y muy preciado. Es esencial que entre todos cuidemos nuestro sistema. Por lo tanto, señorías, tras haber desgranado las líneas y proyectos más importantes de estos presupuestos, quiero pedirles su apoyo en la tramitación parlamentaria. Quiero pedirles que apoyen este presupuesto, ya que va a traducirse en importantes mejoras del sistema sanitario, que repercutirá positivamente en la salud de nuestros ciudadanos. Estos presupuestos suponen la mayor inversión de la historia de esta comunidad para sanidad. Son unos presupuestos que consolidan una fuerte inversión en sanidad, pero que también permite que sigamos creciendo. Son unos presupuestos que responden a una actuación planificada y tienen la vocación de ser prospectivos, mostrando a la vez un claro compromiso con la sanidad pública de calidad, accesible, equitativa y resolutiva. Señorías, estos son unos presupuestos que van a traducirse en medidas y proyectos concretos que van a permitir que nuestro sistema siga siendo viable y reconocido a nivel –esperamos también no a nivel autonómico, sino a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.